Por fin ha llegado el día, el día del Foro de Empleo de Vitoria Gasteiz, Empleo GUNE 2024. Dicen que la unión hace la fuerza y es que es un claro ejemplo de ello. Participan un total de 96 empresas y entidades, 64 de ellas con atención al público, aquí en el Palacio de Europa. Con esta jornada queremos analizar las oportunidades de empleo, tanto público como privado, y los futuros retos en los diferentes sectores económicos. También difundir las ofertas de empleo y los perfiles demandados por parte de las empresas en vías de expansión en la capital alavesa. Estamos hablando de más de 700 oportunidades de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!